Y charlamos con el diputado nacional Ricardo Burzayle. Ricardo, cariño, ¿cómo te va? Tanto tiempo, buen día. Buenas tardes, con qué gusto, qué gusto ver. Igualmente, bueno, y porque nosotros somos gente ya un poco mayorcita, no sé si te diste cuenta. Jóvenes como Carlos Echepare, por ejemplo, pueden salir cuando se les da la gana y demás. Nosotros tenemos que cuidarnos, es distinto el tema, pero bueno. Bueno, Echepare está en... Sí, sí, sí. Creo que volvió, pero... Juega en las ligas superiores, él vive en España, viene acá, hace lo que quiere. Bueno, pero... Echepare, agroeducación, vuelo a otro nivel. Sí, 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 sí. En fin. Ricardo, vamos a ponernos serios, porque la verdad no te envidio nada, 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 tener que estar en este momento en la legislatura y en una provincia que está siendo muy, muy criticada, fundamentalmente hacia el gobierno, por medidas que parecen de un régimen, yo no te diría totalitario, pero un régimen fachista, derecho viejo. Terrible esto. ¿Qué pasa, Ricardo, por ahí? La verdad que a nosotros nos duele, sentimos impotencia ante esto, planteamos la necesidad de hablar, de buscarle salidas. Nos contestan a veces con una soberbia y un desprecio, como si el voto te diera la razón. El voto lo que te dio es el mando, el gobierno. Bueno, no necesariamente te da la razón en todo, ¿no? Aunque debo reconocer, para ser justo, para no quedar en medio, que la situación epidemiológica de Formosa es la mejor del país hoy. Sin embargo, como todos sabemos, la biología y la cuestión sanitaria es absolutamente dinámica. O sea, nosotros no vamos a pensar que lo mismo que hacíamos en marzo tenemos que hacer ahora. Bueno, Formosa cerró sus fronteras el 10 de marzo, el 10 de marzo antes que en la propia Argentina, durante casi 100 días, durante casi 100 días estuvo sin ningún caso. Y al día de hoy tenemos alrededor de 170 casos, un internado, ese es el lado bueno. Pero, ¿cuál es el lado malo? Hay, yo creo que más de 4.000 varados en Formosa, ¿no? Nadie sabe exactamente, solamente el gobierno, que no hay transparencia en la información, sabe cuántos varados hay porque es el que tiene los números de solicitudes y cuánto han entrado. No hay números precisos de eso. Pero seguramente deben ser mucho más. Y seguramente van a ser muchos más los que van a tener problemas hacia fin de año con todos los chicos que están estudiando en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Corrientes, en Chaco, digamos. Muchos chicos formoseños están estudiando y que van a volver. Y que no pudieron volver antes, fíjate qué picardía. Y los padres tuvieron que pagar ocho meses de alquiler y van a tener que seguir pagando el alquiler hasta el año que viene. Y podían hacer las clases a distancia. Pero bueno, a mí me duele mucho porque es un sentido humanitario la gente que está separada. La que está separada no puede ver a su familia, no puede... Tiene padres enfermos. Ayer hablaba con una mujer que el padre está internado con respirador y no puede ingresar. La verdad que duele mucho todo eso, duele muchísimo. Ahora, tomaron... Gilles Linfran tomó una opción, ¿no? Vos podés estar preso y con una salud condicional, porque no sabés en qué momento te puede tocar a vos. O podés estar libre, haciendo una vida razonable, con cuidado y demás, y disfrutando de las cosas que tiene la vida. Porque a vos, ¿quién te dijo que la cuarentena se va a levantar el 30 de noviembre, el 31 de diciembre o el 15 de mayo? Entonces es muy difícil, Ricardo, esto. Bueno, el grave problema que tenemos es que la única vacuna que tenemos contra esta epidemia se llama responsabilidad individual y social. No hay otra. Hasta el día que salga la vacuna de Pfizer, de AstraZeneca, la rusa, la china, hasta ahora no tenemos esa vacuna. Entonces, lo que necesariamente tenemos que hacer, y que creo que ha cambiado en la sociedad, es un cambio de hábito, de comportamiento, de conducta. Ya seguramente ninguno de nosotros iría a una reunión multitudinaria de 200 personas a una fiesta sin cuidarse. Ya muchos lugares se preocupan porque ya después de ocho meses, no sé cuánta gente sale, como salía antes, ir al cine, ir al teatro. Bueno, entonces, yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar es que hasta que no se la vacuna, no estamos asegurados. Y no sabemos cuándo va a estar la vacuna, eso es lo que tenemos. ¿Cómo seguimos? Si vos me decís que, le tengo que decir a la gente, no a la que está a la costa de la vida del río, a los que están allá, che, en 15 días o en 30 días se están entrando, listo, ok. Pero acá no sabemos en qué época del año que viene, en qué mes del año que viene, van a poder empezar a entrar. Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que así no podemos seguir, y que esto es muy malo para la provincia y para el país. Es una imagen muy fea. Y a mí como formoseño me duele que la noticia y que TN y que todos los canales de televisión y que cada uno que hable se tenga que preguntar sobre esta dolorosa situación. Ricardo, estamos, nosotros pertenecemos a un sector que, bendito Dios, ha sido uno de los elegidos, ¿no? Dentro de, con todas las dificultades del mundo, que es los traslados, que es los movimientos, que es todo lo demás, pero hemos seguido trabajando. No hemos sido de los absolutamente marginados como fueron algunos, que ya no sabemos cuál va a ser su futuro. Pero, ¿cómo se están moviendo ustedes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, vos personalmente, después nos vamos a meter con el tema que te toca principalmente, que es legislar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Nosotros, vos decís desde el punto de vista del privado, trabajo acá. Familiar y demás, sí, sí. Familiar, bueno, yo, en el momento estamos en formosa con una sequía, yo no recuerdo esta sequía, no la recuerdo. Y muchos más memoriosos, por no decir más viejos que yo, tampoco se acuerdan de esta sequía. En formosa lleva llovido, en caso específico, en nuestro campo, creo que 150 milímetros en lo que va del año. Creo que 150 milímetros en lo que va del año. Es un desastre. Salimos, entramos al invierno muy mal, salimos del invierno peor, se quemaron los campos, se quemaron los alambrados, la verdad, la hacienda está llegando con lo justo, hace pocos días, hace 4 o 5 días, yo tuve la suerte que lloviera 58 milímetros, anteriormente había llovido 8, pero estamos muy lejos, muy lejos de lo que necesitamos, ¿no? No te olvides que acá es en temperatura de 38, 40 grados, tranquilamente ahora en noviembre, diciembre va a ser bravo. Así que desde ese punto de vista, yo lo que estoy haciendo, estoy trabajando en la mejora en alambrados, en arreglo intrapredial, ¿no? Había un montón de rebrotes en los bañados, no podemos sembrar pasturas porque no tenemos unidad en el suelo. Arreglando y fundamentalmente ocupándonos de la hacienda, tenés que estar atento a todas las bombas, nosotros acá no tenemos molinos, tenemos bombas, que no se te embrome alguna perforación, estamos en la época de pasión acá, estamos con señaladas, cuidar los tornillos de la fichera, arreglar alambrados porque siempre hay algún pícaro que se prende todo el alambrado, te larga las vacas para adentro y se lleva a cargo un premio. Tenemos un problema que no hay un mejor rollo de alambre, no tenemos un mejor rollo de alambre. Sí, sí, de hecho. No sé si pasa en todo el país. En casi todo el país está pasando lo mismo, sí, 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 por supuesto. No sé lo que cuesta, no tengo idea porque ya se perdió algo así como el dólar, ¿no? Vos preguntabas hoy, mañana pasado. Totalmente. La verdad yo no entiendo por qué. Conseguía tener que estar hablando con mi corralón a ver si recibieron alambre y pedíme sí, guárdame cinco, guárdame diez, hacer un kilómetro de alambrado. Ricardo, ¿me permitís hacer una pausita si sos tan amable que nos están pidiendo estudios y volvemos enseguida? Dale. Estamos dialogando con el diputado Ricardo Burgayle de Formosa, volvemos enseguida. Y seguimos charlando con el diputado nacional, por supuesto, Ricardo Burgayle. Ricardo, hablamos ya de tu producción, hablamos de tus cosas, vamos a meternos con lo otro que nos interesa mucho a los argentinos. La gente está enojada. Volvió otra vez después de mucho tiempo lo de que se vayan todos. Estamos enojados con la justicia y razones nos sobran. Estamos enojados con el Poder Ejecutivo, razones nos sobran. Da la impresión como que no invocan una. Y ahora, apuntando todos los cañones contra el Congreso Nacional porque se juntan poco, no se ponen de acuerdo para juntarse. Algunos quieren estas charlas virtuales y muchos quieren ir al Congreso y empezar a poner las cosas en orden. ¿Por dónde andás vos? ¿Qué te parece todo esto, Ricardo? La gente tiene razón por estar enojado con la política. Lo digo sinceramente. Porque en los 80 la pobreza en la Argentina era el 8%. Y hoy es el 50%. ¿Sí? Entonces, la otra vez lo escuchaba y reflexionaba el presidente, decía salimos tantas veces, no vamos a salir una más. Yo decía, pero cada vez salimos con menos gente, digamos. Entonces, algo se está haciendo muy mal en la Argentina para que sistemáticamente cada cuatro años estemos peor que los últimos cuatro años. Y yo creo que es el rumbo del país. Ya tenemos que hablar de cuestiones culturales que nos pasan, que se ha acrecentado en los últimos años. Esto es que tengo derecho a todo. Y malas decisiones políticas de vosotros que se han tomado. Nosotros, respecto a lo del Congreso, yo creo que es hora de terminar con el esquema de decisiones virtuales. Para eso tiene que normalizarse el país, ¿no? Porque hoy el país está hecho un laberinto donde tenés que entrar y salir con cuarentena, sin cuarentena. Nosotros en Formosa no tenemos vuelo. Yo ahora estoy en cuarentena porque entré a Formosa. Entonces tengo que estar quince días encerrado en mi casa. Y soy un bendecido porque tengo que hacer este tipo de trabajo y no puedo hacerlo desde un centro de aislamiento. Entonces, yo creo que en la Argentina tenemos que plantearnos que las cosas se hicieron muy mal, pero lamentablemente, yo veo hoy que estamos yendo por el mismo camino. Creo que el Congreso debería hacerse, por lo menos voy a hablar por la Cámara de Diputados, debería plantarse un poco más, no importa si es oficialismo u oposición lo que te toca representar, y poner reglas de juego claras. Hoy, al frente de todos, le resulta muy cómodo sesionar en manera virtual, entonces, ya que tiene un número muy justito, muy justito, entonces todo el mundo da quórum. Bueno, con eso quieren sacar algunas leyes que no son del agrado nuestro ni de los argentinos. Pero sí, yo creo que hay que empezar a funcionar con normalidad, con las precauciones del caso, pero hay que empezar a funcionar con normalidad. No comparto la decisión del presidente. ¿Sabés cuál es el problema para mí, no? Que ya tengo mis años caminados, que no terminamos poniendo de acuerdo entre dos, pues ya ni le pedimos siquiera a todos los partidos que intervengan. Pero, por lo menos, el gobierno y la oposición más fuerte, tratar de sentarse a charlar un futuro, estamos todos locos, ¿qué nos pasa? Bueno, es que el que tiene que convocar es el Ejecutivo. No puede convocar otro poder. Y la primera pregunta es si cuando te convoca el Ejecutivo, sea cual fuere, te convoca para que coincidas con él o para debatir. Debatir significa escuchar y hablar, conceder y receptar. Ahora, si este diálogo al que hablaba la vicepresidenta, que le marca la cancha del presidente, es ir para avalar la modificación de la justicia, el traslado de los jueces, la censura, la prensa. Yo no sé qué tiene que ver la prensa en un acuerdo político. Vos sos libre y vos y yo nos conocemos de toda la vida y nunca te dije yo de esto no se habla o vos me dijiste qué querés que te pregunte. La prensa tiene que ser libre o no es prensa. Entonces, la prensa no tiene que hacer nada en los acuerdos políticos. Y esos acuerdos tiene que convocar el oficialismo. Nosotros estamos dispuestos a ir, pero tratarlo en forma institucional. Y tiene que ser consenso y no tiene que ser debate, tiene que ser discusión de ideas y no puede ser charla de café. Digo, con respecto al tema agropecuario, fundamentalmente, ¿notás que el campo va acompañando? Porque cuando vos lo ves trabajar con tanta enjundia, con tanto entusiasmo a la gente de campo, vos decís, o es que no piensan y no miran en el resto del país que toma las decisiones, porque en muchos casos vos ves a los productores que hacen las cosas independientemente del gobierno que esté, independientemente del congreso que tengamos, y ves a otros mucho más enojados. Pero en este momento, ¿dónde está parado el campo? ¿Qué está mirando el campo? ¿Qué están viendo las entidades, por ejemplo? A ver, yo voy a hablar de los productores, lo que veo de los productores, las entidades por ahí están en temas más específicos y una un poco más que otra. Sí, sí. El productor agropecuario hoy está mucho más comprometido políticamente. Y cuando digo políticamente es en la participación, no importa en qué lugar esté, ¿no? Uno no va a ser política y niña. Creo que aprendió que pierde mucho más con una decisión política que con una sembradora más regulada o con un lote mal apartado o mal seleccionado. Una decisión política lo en broma mucho más. Entonces, este caso que estuvimos viendo en Entre Ríos, en el campo de los Echeveres, la gente estaba ahí ocupada por su futuro, por la propiedad privada. Y se hace y se manifiesta. Y los productores se manifiestan cuando el gobierno toma tal o cual medida. Así que yo en ese sentido lo veo muy bien. Y el doctor sabe que se da ese tiempo adicional al de trabajar para poder mostrar su estado de ánimo. A vos lo encontré, ¿sí? Y eso yo creo que es muy bueno. Eso es muy bueno porque en momentos que hay sectores que denostan a la producción agropecuaria, que lo tratan en términos despectivos, el sojero, con agrotóxicos, contaminantes, etcétera, etcétera, el productor muestra que pese a todas las dificultades sigue trabajando. Y es el sector más importante del país. En cuanto a recursos, el recurso de moneda extranjera, ¿no? Somos 45 mil millones de dólares aporta el sector agropecuario sobre los 65 que genera la Argentina en la balanza comercial. Entonces, mirá si no es importante cuando partan dólares el sector agropecuario. Así que, por lo menos, yo digo, hay que tratarlo con mucho respeto al sector. Eso es lo que se merece el productor agropecuario. Respecto. Ricardo, te agradezco muchísimo la participación. Me hubiera gustado charlar muchas más cosas con vos. Por supuesto que de fútbol no voy a hablar porque no quiero que vos y yo terminemos lastimando a un compañero mío de trabajo o a dos compañeros míos de trabajo fundamentalmente. Así que, en otro momento, lo seguimos en privado, ¿viste? Te mando un abrazo grande a usted. Bueno, pero, pongamos así. Hoy juega Boca. Hoy juega Boca y hoy es que está de pie. ¿Entendés? Entonces, hoy, no importa lo que esté pasando, no importa las retenciones hoy, sábado. No importa nada. Hoy es el día más lindo que te ve. Ocho meses para mí. Hoy juega Boca. Nada más que van a estadio vacío. ¿Qué le va a hacer? No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Gracias.